Déjenme traer a cuento nuevamente el tema, ya no de Venezuela, sino derivado del tema petróleo-Venezuela. Estamos en México con un asunto que irá increchendo, desde luego. Oímos a Felipe Calderón de nuevo hablar de las aguas profundas. Regresamos al discurso de que es muy importante que los mexicanos hagamos uso de esa riqueza que es de los mexicanos y que, bueno, pues da avisos de que hay ahí en las aguas profundas grandes riquezas que tendrán que ser explotadas. Ese discurso que se subraya con lo que se confirma es el descubrimiento de crudo en uno de los pozos, en el Supremos 1, se da prácticamente de forma simultánea cuando el equipo de transición de Enrique Peña Nieto habla de la necesidad de la apertura en materia petrolera. Tenemos esto y necesitamos esto para explotarlo y, bueno, pues que vengan tiempos distintos en nuestro país. Hablemos de ello. Les propongo que escuchemos al fragmento de Felipe Calderón cuando habla del descubrimiento de crudo en el Pozo Supremos 1. Esto dice, Calderón significa el mayor hallazgo de aguas profundas del Golfo de México. El viernes pasado lanzó esta frase. Sabíamos muy bien que para mantener la solidez de Pemex era indispensable ir tras ese tesoro escondido en el mar, un tesoro de todos los mexicanos y que está en el subsuelo marino. Y es que precisamente allí, en aguas profundas, se dice así a las que tienen más de 500 metros de tirante de agua, y ultra profundas, más de 1.500 metros de tirante de agua, insisto, este pozo es de 2.900 metros de tirante de agua, es donde se estima que está casi la mitad de los hidrocarburos potenciales con los que cuenta nuestro querido México. Y bueno, pues está en todas cosas la entrevista que le dio Luis Videgaray a The Wall Street Journal, esta entrevista donde habló del nuevo gobierno y de que, bueno, pues tiene en su mira el tema del petróleo y de una reforma energética. Lo que Luis le dice a The Wall Street Journal tiene que ver con la intención de que los cambios en la legislación para el sector energético sean aprobados a principios del próximo año, una vez que se realice la aprobación del paquete económico para 2013. Así que estamos frente a fechas incluso que se van poniendo muy cercanas. Gracias, se pretende que este asunto de la cuestión petrolera y energética sea uno de los temas principales y muy pronto.